Bueno, nosotros estamos con los mejores candidatos y candidatas en territorio de candidatos a diputados locales. Creo que son los mejores perfiles de los tres partidos. Son perfiles muy competitivos que le van a dar un rostro de mayor motivación, mayor incentivación a las campañas. Siempre una campaña cuando es de carácter federal es un poco más fría porque el territorio es muy amplio y el candidato al Senado no llega a la cuadra, al ejido, a la colonia. Y en el caso concreto de los propios candidatos a diputados locales tienen menos territorio y le permite tener mayor contacto. Esperemos que esta oportunidad refuerce para poder estimular más la participación ciudadana para este próximo 2 de junio. Fuerza y Corazón por México, nuestra alianza está bien consolidada, ha tenido una oportunidad bien importante de repunte. Xochitl Galvez ha hecho un excelente papel y creo que vamos a continuar con esta estrategia que nos permita a nosotros tener la oportunidad de poder repuntar todavía aún más. Morena es su propio estilo, engañar con las encuestas, inyectarle a las casas encuestadoras recursos para poder decir que llevan una amplia ventaja, pero es una estrategia de ellos el poder posicionar una ventaja en las encuestas, pero eso es totalmente falso. Yo creo que en el caso concreto de nosotros vamos con una estrategia muy importante que nos ha dado una oportunidad muy competitiva y así vamos a continuar. Sí, yo creo que estamos con una estrategia muy positiva, en el caso concreto del debate ustedes lo vieron, Claudia evadió los cuestionamientos de Xochitl Galvez, Xochitl Galvez fue muy contundente, muy firme en sus propuestas y creo que eso ha consolidado esa estrategia y por supuesto ahora con la efervescencia de las campañas locales pues toma otro ritmo distinto la campaña y va a ser mucho mayor estimulación. ¡Gracias!